Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Wellchail Simulator Bueno, vamos a ver esto que pasa, si se ve bien o no se ve bien A ver, os cuento, vale, me han dado The Chosen One, me han dado un logro, vale Esto va con el ratón, vale, perfecto Vamos por aquí, los creadores, os explico un poquito de que va esto Bueno, básicamente este juego es un juego que crearon un poco para concienciación social, vale Es un juego que está pensado, de tal forma que cada uno de los juegos que se compren Los van a destinar para una asociación que hay en Rumanía, creo que era Para temas de sillas de ruedas para discapacitados, vale Así que vamos a mirar un momento por aquí las opciones A ver si podemos poner... no, tiene que ser... era Ucrania, no Rumanía Vale, Your Name, vale, tal, vale, 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 fullscreen Ya tiene bastantes más opciones que muchos otros juegos Vale, vamos a jugar con el Straight Time este Tiembla un poco el ratón, lo cual me raya Vale 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 ¿Qué es lo que pasa? Y Rush, se llama el logro Next Level Bueno, de momento, esto es el modo historia Me imagino que nos están... lo que está sonando por ahí de fondo es simplemente eso Que estaba diciendo el tío, relájate Bueno Vale, espérate Tenemos que cruzar antes de que nos atropellen, ¿vale? ¿Qué os parece? Pero esto no es que tenga un modo sprint, precisamente ¡No! Vale, lo he conseguido Lo he conseguido porque soy muy bueno Voy a coger esto Vale, si consigue, pasa a conseguir tu primer millón ¡Oh! ¡Guau! Es un checkpoint Perfecto Before, say, then, sorry Vale, mejor salvar que pedir perdón, ¿no? Esto... no sé cómo va la hitbox Hostia, pero es que cruza mucha gente, tío ¡Es mi aneo! Hostia, espérate ¿Puedo cruzar a lo loco? ¿No me pasa nada? ¡No! ¡Sí! Vale, madre mía, que bueno soy Se nota que estoy practicando Venga, a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! Estornudo ¡Ay! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Es que esto es... esto es una muerte! Espera, amigos A ver, que... Vale que tengas una silla de ruedas Pero hay semáforos, cabrón No hace falta que cruces por cualquier sitio Que todavía puedes mover los brazos ¡Ah! ¡No! Mierda A ver ¡Joder, tío! ¡Coño de la...! Que no se puede cruzar A ver, ¿se le puede dar caña a este señor? ¿Hay alguna forma de desprintar o algo? No, simplemente le puedo dar repetidas veces hacia delante Y que se ponga todo cielo... Vale, espérate A ver Aguanta Aguanta ¡Ahora! Vale, ya está Perfecto Me he dejado una Vale Trovo la head Problemas delante Me han dado otro logro Jesús Eso es un poco hardcore, ¿no? El tema este Vale, ¿ahora qué? ¿Tenemos que cruzar otra calle? No, tengo que ir por la calle hacia delante, ¿no? ¡No! ¡Hostia! Vale, esto no lo hace normalmente un paralítico No me jodas No me jodas O sea ¿Qué pasa? ¿Que tengo que ir dando miedo? ¿No? Ahí va, chaval Ahí va, qué hostia Ahí va, qué hostia Me han bajado la silla y todo Venga, hasta luego Eso duele Vale, a lo mejor A lo mejor os habéis pasado A ver si me entendéis ¡Tío! ¿Pero por qué viene por esta puta esquina? ¡Cabrón! Vale, vamos a ver Esto se está complicando, ¿vale? Pero ¿Por dónde me ha dado? Pero si esa no me ha podido Bueno, venga, vale Ok ¡No! ¿Pero por qué vienes directo a por mí? ¿No ves que voy en silla de ruedas? Soy un puto loco ¡No! ¡No! Vale El objetivo es llegar al centro de la vida, ¿vale? O sea, por el centro En el centro está la vida O no O sí ¡No! Pero, ¿por qué vienen a por mí? Vale A lo mejor como enseñanza No es lo mejor esto, ¿vale? O sea, no le están enseñando a nadie nada No Ya me ha dado Pues esto está hecho en VR también O sea, imaginaos lo que tiene que ser en VR Ir aquí a altura de silla ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Date la vuelta! Vamos hacia adelante No, pero ¿por qué vienen a por mí, tío? ¡Hijos de puta! ¡Hindside es 2020! ¡A lo loco! ¡Uh! ¡Qué 360 más guapo me acabo de hacer! Bueno, 2860 Me he hecho Que yo solamente quiero llegar Al otro lado, tío Hay que ir hacia adelante Se ha caído Se ha caído Pero muy tontamente, ¿no? ¡Big Travel! Me han dado otro logro Pero ¿por qué giras, hijo de puta? Si iba por su puto camino Pero... ¡Hasta luego! Vale, vamos a ver Es que están muy locos Están muy locos Esta panda, hijo de puta Están muy locos ¿Pero por qué vienes a por mí? ¡No! Vale, vamos a ver Vamos a estudiar esto, ¿vale? Porque me parece Que está siendo un poco abusivo Cara de este pobre señor Que lleva casco por algo Sal Es que no se puede salir de ahí ¿Por qué he caído En ese puto checkpoint? Venga, sal ahora Corre, hijo de puta Dale a los bracicos Dale a los bracicos ¿Pero por qué gira? Dale a los bracicos Ay, Dios Keep calm Sí, keep calm Y tanto que keep calm Que estoy muriendo Ah No 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 Soy un pobre hombre paralítico ¡Estos quietos! ¡No! ¡Ah! 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 Vamos No, 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 no No cambies la dirección No Voy a intentar irme A la otra esquina ¿Vale? Vale Voy a intentar salir Y que no me atropellen Lo primero de todo Madre mía Está como rotísimo Ese hombre Ahora mismo tiene Tetraplejico No, lo siguiente Vale, me han dado Afortunadamente He avanzado en el checkpoint Corre por esta moneda Vamos Tío, ¿pero qué les pasa a esta gente? ¿Conducen en Madrid o qué? No tiene un puto respeto Venga, vamos a ver Vamos a intentar ir En una puta línea recta ¿Vale? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Me he pasado la línea de meta No me jodas Pero qué hijo de puta Y qué falso Que es el juego este Bueno, es falso, ¿no? A ver, evidentemente ¡Oh, Dios! ¡No! Pero tío Que acabas de atropellar A un paralítico Hijo de puta Siéntete mal, al menos Ahora, corre, 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 corre Madre mía, no parás de dar vueltas No puedo Venga, a ver Ahora Joder, ¿por qué me tocan eso poquito? Es que Que cerquita estoy ¡Aguanta! Pero se ha girado para mí Tío guarro No sé, al final yo creo que Acabas pagando una silla de ruedas Pero simplemente por frustración ¿Sabes? O sea Dices Venga, toma el por culo Voy a practicar Venga, tío Es que no pueden salir así Pero vamos a ver Si salen derrapando los cabrones Venga, va Y encima está el pavo este Dándome aquí consejos Que te calles, coño Que ya lo sé Pero tío, que se ha girado para mí O sea Ay Lo normal es esquivar Esquivar No irte a por él Como un puto loco Este me da ¿Veis? Se giran para mí No lo entiendo Venga, a ver Ahora Corre No Uh, uh Que aguanto No, no aguanto Ha salido volando Ha cogido el jetpack Que se ha ido a su planeta Corre, corre, corre Corre, corre Corre Vale Pero si es que se gira para mí El hijo de puta Bueno Vamos a intentar hacer una diagonal ¿Vale? Vamos a ver ¿Lo conseguiremos? Vamos 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 No 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 Por Dios Pero si me van rematando Los cabrones Estoy todavía dando vueltas Y siguen dándome hostias Venga, a salir todos los que tengas que salir Ahora ¿Veis como hace ahí El intento de pegarte? Por si acaso Vale, voy a ponerme de frente ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Vamos a colocarnos aquí así como de frente Y así por lo menos lo vemos venir Me parece muy feo eso O sea, ¿por qué giran? ¿Por qué giran? ¿Por qué justo tiene que venir en mi dirección? Míralo, tío Es que hacen ahí un puto extraño Cuando estás al lado Hace ahí el extraño Y eso te acojona ¿Por qué te tiras hacia el paralítico? De verdad Era necesario A ver Por Dios, deja Llevaba su puto camino ¿Por qué se gira hacia mí? Tío, eso me pone muy nervioso ¿Veis? Hacen ahí como coletazos Venga, vamos a ver Me van a dar un logro Por inútil Me van a decir No cojas una serie de ruedas En tu puta vida No sabes usarlas Ahora, ahora, ahora No, no Pero ¿por qué salen más? No salgáis todos de golpe A tomar por culo Para mí la vida No Uh, uh Si es que no le da tiempo a este hombre Con los bracicos que tiene Si es que tiene los bracicos muy chicos Y tenías que tener los brazos ya Como un puto vasco Tenías que tener brazos de lanzar Olivos Arrancaos Uh, me he liberado No O sea, no me he liberado, tío Es que es muy falso ¿Cuántas frases le han grabado a este señor? ¿Por qué no se calla? Venga, vamos a intentarlo ¡Hala! A pastar ¡Dios santo! ¿Pero qué le pasa a esta gente? Solo un día típico ¿Pero qué día típico tienen los paralíticos así? Por favor, o sea Un poquito de sentido en este juego Venga, eh, bah, 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 qué me estás contando O sea, qué me estás contando O sea, normalmente sales con las sillas de ruedas y te van tirando mierda ¿Esto es lo que me quieres decir? O sea, tú sales y automáticamente está el camino de la basura Esperándote en la puerta para decirte Toma, toda esta mierda para tú Corre, 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 corre Si me doy prisa Estoy fito por nada Vale Hay que darle como muy rápido aquí, eh Vamos, 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 vamos Vamos, oídoles Vamos Vamos Llega un momento en el que esto es imposible Venga ya, tío ¿Es una plaza táctical de algún tipo? Empezando el nivel de la parte de la parte para completarlo mejor Venga, vamos a ver Vamos por el lado Venga ya, tío Pero si es que te encierran Ay, Dios No sé qué es lo que pretenden decirme con esto O sea, si es en plan de Que cuando Cuando vas en silla de ruedas Todo es como mucho más complicado Lo entiendo Vamos a ver O sea, lo entiendo Pero, tío, a lo mejor A ver Voy a romper por aquí Cosa, ¿verdad? Vale Con una silla de ruedas Puedes romper neveras Es algo que estamos aprendiendo hoy, ¿vale? Y bañeras Ya está Me voy por el lado, eh Para mí la vida Por aquí No, uf, uf Madre mía, vale Allá hay un cambio Hostia, o sea que El juego Aquí no es No es ir rápido O sea Es ir esquivando luego después Tócate los cojones, Manolín A ver Vale, podemos ir rompiendo Pero claro Tenemos que ir súper lentitos Quiero venir a por esto Vale, 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 vale Acabo de entender El sentido de esta misión Que me lo pasaré Evidentemente Porque ya Ahora ya entiendo Que simplemente lo que tengo que hacer Es avanzar A ver Vamos por aquí Por este lado Que parece un poquito más seguro Play safe ¿Has escuchado El tortoise en la cabeza? No te pierdas Otro nivel Este fue el último nivel de entrenamiento ¿El último nivel de entrenamiento? Eh, ¿ha dicho el último? Vámonos ¿Sabes? Aquí tenemos que girar las ruedas Así rápido que podemos Justo para estar en el lugar Y si deseas ir a cualquier lugar Debes pasar Nuestra jornada No resulta en el caer Estamos muy fuertes Para recuperar Hay que ir Pero sin Sin hacer el cabra ¿Vale? Es que Ir a coger eso Vale, esto Lo que te está enseñando Es a frenar Que no puedes frenar Vale, ok Venga, tío Ahí no te has podido caer Hazas un poco de palanca Con el cuerpo Vale Se ha caído Antes de salir No sé si os habéis dado cuenta Vale, hay que conseguir ir frenando A esta señor Porque si no Se viene como muy arriba Uff Uff Vale Me tropieza hasta con los cañizos Perfecto Frena 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 Que te vas a caer Frena Frena No Frena Vale, me olvido de la moneda ¿Vale? Vamos a intentar ir hacia adelante Simplemente ¿No podemos tirar hacia abajo Como putos locos Y arrasar a la gente? Toma Perfecto Hay que atropellar gente Simplemente Porque podemos Simplemente Checkpoint 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 Vamos Quita en medio Que me estorbas Voy en silla de ruedas Aparten Gracias Oh, mira Mi chica Se va a comprar de nuevo Ahora Tienes que evadir todo ese Lo mismo También Vamos 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 A intentar Ir por aquí Porque ahora El problema Es que no me puedo frenar O sea O me freno Muy regular A ver Que esto Estoy comiendo Pelos Señora Déjame pasar Ahí vamos Bueno Me he saltado esa moneda Pero no pasa nada Vale Es la mañana Después de Black Friday En Macy's Buena Paso de todo Estoy por aquí Coches ¿Por qué coches? ¿Por qué coches? No 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 Déjenme Déjenme Uff Que hijo de puta Corre, 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 corre Ya está Madre mía, Dios Qué bueno soy Vale Me he seguido Me he seguido Me he seguido Rehabilidad 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 Conozco a mi nuevo cuerpo De nuevo Usando una rueda Estaba repetiendo Y haciendo ejercicios Inentusiasticalmente En mi vuelta De casa Estaba de nuevo Conozco a mi habitación Y a una matriz Que no había sido Rehabilidad En tres años Los echos De las voces De las personas A la próxima De mi Estaban En mi cabeza Y a la cantidad De cosas Que le ocurren Durante su día a día ¿Dónde coño Está la salida aquí? Venga, a ver No sé A lo mejor Es un poco exagerado Eso de que te vayan pegando ¿Sabes? Porque normalmente La gente Cuando ve que Va a cruzar a alguien No sigue moviendo La retroexcavadora Hijo de puta Madre de Dios Vale, a ver ¿Con qué se ha caído? Puto falso de mierda Vale, vamos a ver A ver si podemos cruzar ahora Corre Corre Hay otra retroexcavadora En este lado Ok Venga, a ver Se mueve esto Se cae aquello Que a ese señor Le cae encima de la cabeza Y no le pasa nada Porque lleva casco ¿Vale? Cruza Ah, es un puto camión Es un puto camión Vamos Vamos Venga, a ver A ver si cae esa Vale Ahí, perfecto Cruza esto Ok Quieto Vale, ya ha pasado Este ¿Dónde está la retroexcavadora Que me ha dado antes? Es que voy con más miedo ¿Qué? No, no Pero tío ¿Cómo pueden venir así a esa gente? No Vale, menos mal que por lo menos ya nos vamos aprendiendo un poco el patrón Venga, a ver A ver, espérate entonces ¿Puedo no ir por la carretera? ¿Puedo subirme por aquí? Sí puedo Uh, perfecto Vámonos Vámonos Voy a llegar al final por este lado Ya sale el camión Uh, menos mal tío Llega a salir ahora Piece of cake Imagínate tío Llegas ahí de pronto y sale Pa Y te revienta Vale Hacemos un nivel más Y lo dejo por aquí Vale, el juego en sí Como juego Eh, está Está bien, ¿vale? Porque son juegos de estos así como Rollo plataformeo Que molan Un poco tipo puzzle Bueno, puzzle real Ah, 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 ah Hasta luego Apárate Hay Aquí es que hay una puta piedra Que es la que me ha hecho volcar antes Y ahora está aquí este señor Que está por aquí parece ser para joder nada más Vale, que ir a por esto O por acá Que son como una especie de coleccionables o algo así Ah, me ha tirado el hijo de puta Hijo de puta Vale, a ver Para acá Va a pasar por ahí Ahí vamos Vale, a ver si termina este señor su recorrido ¿Hacia qué lado lo está haciendo? Vale, ahora lo está haciendo al contrario Como lo he hecho antes Ok Venga Hostia, va aleatorio ¿Really? Vale, ok Espérate Que están estos señores Saliendo por aquí de las alcantarillas Porque vienen de ver a las tortugas ninja A ver Vamos por aquí Ah, ah, ah Vale, ok Vamos para allá, ¿no? Respecto al espacio personal, ¿vale? Oh, oh, no, 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 no Venga, a ver Una más Venga, que ya le estoy pillando el tranquillo a las frenadas con esto No, 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 no Joder, párate con la cabeza aunque sea, coño Que llevas casco Si estos señores pueden parar cosas con la cabeza, tú también Si la había salvado, coño Ay, Dios Venga, vale, ok Me he caído Lo asumo La sensación es Puramente de silla de ruedas O sea Iba a sonar como muy tópico Pero me refiero Que notas Notas completamente El tema de De cuando No puedes frenarte Como cosas así O sea, se nota el peso De la silla Es maravilloso En ese sentido Están muy bien hechas las físicas Ah, ah Uf Madre mía, que salvada acabo de hacer Vale, ok Vamos, vamos Hostia, poder jugar esto En realidad virtual Tiene que ser El de espolle, eh A ver, caballero Dejemos este pasar Ahí vamos Vale, vale, vale Checkpoint 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 Uf, vale Ha echado el checkpoint para atrás Pero vale, ok A ver, un poquito por aquí Ahí, perfecto Ahí Esto no se coge Ah, eso no se coge Es una mini retroexcavadora Vale 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 Casi No se me voy a caer ahora con esto Coño No Vale Ya está, ya está Ahora a ver esta Esta viene para acá Se pone ahí a hacer sus mierdas Y ahora es cuando yo puedo pasar Vale Puedo pasar pero sin caerme ¿Qué os parece? Como concepto Uf, uf Me cago en la puta Que se ha enganchado ahí en la rama esa Hostia, este nivel va a ser duro, eh Necesito yo 800 checkpoints Para hacer esto Venga Vamos 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 Uf Madre mía No Pero tío Eso es una puta trampa Vale Hay que meterse a la izquierda entonces En cuanto salga moto aquí Joder Como se Por si acaso no me cuesta a mí salir de esta puta mierda O pome lo difícil ¿Sabes? Vamos Gira Vamos No 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 Venga, a ver Vale, bien Bien asomado Señor Bien en la boca, ¿sabes? Voy a esperarme Vale Frena Joder Es que no se frena el cabrón ¿Me salto este? No, no me lo salto Me va a dar en toda la boca Es que lo estaba viendo Oh Oh Venga, a ver Una vez más ¿Pero por qué va hacia adelante? ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido hacia adelante? Os prometo que no le he dado Párate No le estaba dando la tecla para nada Cuando coge alguna de las ramas esas Se acelera en la silla Y Drake Pues frenala Pero es que no es tan fácil Coño Que se mueve Voy a esperarme Y es que hay putas ramas por todos lados Venga, a ver Gira Gira Y avanza Pero será falso de mierda De vez en cuando Bueno, he dicho que las físicas están bien hechas Pero a lo mejor no, eh A lo mejor no Vale Me he librado Venga, vamos a ver Vamos a hacer la asomadilla Un poquito solo Ahí Hasta luego Hijos de puta Que no paráis de poner aquí trabas Vale, cogemos esta moneda y nos vamos Checkpoint, checkpoint, checkpoint Vale A ver Vale Para allá Vámonos Avanza No, 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 no No Joder Que ya Ah Se queda ya enganchado, tío Y sale corriendo para adelante Venga ¿Dónde está el finish? De aquí Venga Cógete esto Se ha quedado enganchado Se ha quedado enganchado en el filoncete Y es que cuando se Cuando se atranca la silla Se acelera Por alguna razón que desconozco Venga Móvete Móvete Vale Hijo de puta Me volví a caer La madre que te remil parió Venga a ver Gracias Tío con lo bien que lo estaba haciendo Me cago en la puta Es complicado de narices La puta silla esta Coño Esperamos Es que tampoco me creo que Bueno, a ver Que es un juego Vale Asociamos Me cago Si es que no hay puto espacio Venga, hasta luego Si es que no hay puto espacio Ahí Tampoco me gusta Esto de tener que salir Aquí entre tres piedras Y dos señores Uf, madre mía Lo que me falta Para que me de ese Uf Los pachecitos Ahí Bien girado No No me das Pues si Si me da Si me da Y me expulsa Además Es que aquí hay Vale Ahí Para 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 Va a pasar algo Es que lo estoy viendo Vale Uf Madre mía Menos mal que lo he visto a tiempo Vale Vamos a cuadrar la piedra Ahí Vámonos No Me va a dar Me va a dar Vale, no Uf 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 Venga, que te hayan por culo Joder, tío Vale Railman Me han dado otro logro Vamos al main menu Vamos a mirar cuantas pantallas Tiene esto Vale Ratings Ratings A ver Esto se puede mover o algo Que Ah, vale Con el most well Ok Street time 7 8 9 10 Bonus level 1 11 12 niveles Vale No es tanto chicos Si queréis En un siguiente vídeo Si os apetece Darle ahí a me gusta Y terminamos el juego Vale Porque nos faltan solamente 5 niveles Con el bonus level este Pues 6 niveles Y lo terminamos Vale Así que nos vemos en otro vídeo Chao, chao Chao